aquí les enseñaré cómo preparar ravioles ya comprados de la fábrica de pastas aquí están los ravioles este es de espinaca de verdurita y los otros son de queso muzarell y calabaza bueno lo que yo puse es el agua le puse aceite dos hojitas de laurel y ahora le voy a poner sal eso es a gusto de cada uno como les gusta vamos a colocar la sal ahí vamos a esperar que esto empiece a hervir ya tiene la sal el aceite que lo puse los dos laureles para esta cantidad bastante agüita es muy fácil de hacerlo no esto va a llevar 10 minutos 8 a 10 minutos vamos a esperar que lleve el agua bueno ahí están los ravioles el agua empezó a hervir ahora vamos a poner todo vamos a remover para que no se pegue esto va a empezar a hincharse ahora se están hinchando vamos a esperar a que de unos minutos de hervor y ya va a estar ahí vamos a picar para la salsa tomatitos no voy a poner un tomate más cebolla dos cebollas la salsita la salsa lo voy a hacer después para que vean cómo lo hice vamos a ver los ravioles ahí están empezando a flotar cuando empiezan a flotar es cuando ya está se está se está cocinando ven que se hace es mucho ya están a punto a mí me gusta ponerle laurel porque le da un saborcito muy rico ahora lo voy a sacar los laureles ya porque tomó un saborcito ahí están flotando cuando ya flotan los ravioles es quiere decir que ya están es fácil de hacerlo cuando ponen los ravioles recién refrigeradas todos se van hacia abajo y cuando empiezan a cocinarse ustedes mismos se darán cuenta empiezan a flotar que quiere decir que los ravioles ya están en menos de cinco minutos estuvo miren vamos a apagar la hornilla y a sacar los ravioles listo los ravioles cocinaditos fácil de hacerlo cualquier pregunta me lo pueden hacer ahí está tiene un olor muy rico está rico muy rico muchísimo me lo quiere comer listo ahora vamos a ir por la salsa gracias un besito